Buenas tardes amigos, ¿tu nombre es? Roy Mancampo Cuéntanos amigos, ¿cómo queda el partido para usted? El partido creo que queda 2 a 1 Con el favor de Dios, con el gol de Colombia Dos goles de Colombia y uno de Perú ¿Y qué marca el gol a favor de Colombia? Pues Díaz y James ¿Cuál es su jugador favorito? En el momento Díaz Díaz ¿Está de acuerdo con la alineación del equipo? Sí, esperemos que esta vez el técnico acierte Esperemos que la cosa se dé Mi amigo, buenas tardes, ¿su nombre es? Buenas tardes, mi nombre es Pedro Argel Don Pedro, cuéntanos cómo fue el partido hoy, ¿cómo cree que queda? Pues mi marcador sería 2-0 ganando Colombia ¿Y el gol de quién? Puede ser Borja y James ¿Y está de acuerdo con la alineación que hizo el director técnico para este partido? Pues hasta el momento, sí, señor Mi hermano, ¿cómo está? ¿Su nombre es? Wilmer Orocoyanes Cuéntanos Wilmer, ¿cómo queda el partido hoy? Mi hermano, el partido queda 2-0 hoy ¿Gol de quién? Gol de James De James Rodríguez De James Rodríguez ¿Y cuál es su apreciación en cuanto a la alineación que hizo el director técnico? Bueno, amado, digo yo que buena Mi amigo, buenas tardes, ¿su nombre? Argemiro Gutiérrez Don Argemiro, cuéntanos, ¿para usted cómo queda el partido hoy? Bueno, ganando Colombia 1-0 ¿Y gol de quién? Gol de Falcao García ¿De Falcao García? ¿Qué piensa acerca de la alineación del equipo en este partido? Bueno, hay expectativas por el partido Sabe que necesitamos los tres puntos Así, ir adelantando para hacia el Mundial Mi amigo, buenas tardes, ¿tu nombre? Dickerson Quintana Cuéntanos, ¿cómo queda el partido hoy? Bueno, compare Para mí, el partido queda hoy 3-1 A favor de Colombia ¿Gol de quién? Esperemos que Borja Y que ojalá James sea el día de James Eso es lo que esperamos ¿Está de acuerdo con la alineación del equipo? Estoy de acuerdo con el llamado de los jugadores Más no me gusta el planteamiento Me hubiese gustado que Colombia saliera por lo menos con dos delanteros El planteamiento de ruedas siempre es un solo delantero Y bueno, esperemos que hoy el equipo esté en óptimas condiciones Y pueda dar los resultados que esperamos, que necesitamos ganar